Si has empezado a preparar de nuevo la oposición, seguramente tendrás que cambiar bastantes cosas de tus temas anteriores y de tu programación, unidades, etc. O si es la primera vez que opositas, también tendrás conceptos que seguramente tengas difusos. Con el cambio de ley han aparecido nuevos términos que también los usábamos antes, pero ahora como que le hemos vuelto a dar mayor importancia, como es el caso del perfil de salida. Soy Almudena Palacios, creadora y fundadora de este canal de YouTube y también de la web de educación-primera.es. Conseguí mi plaza en el año 2009, obteniendo dos dieces, uno en la programación y otro en la unidad didáctica. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. El perfil de salida, según la legislación, se concibe como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, estrategias, orientaciones metodológicas, en la práctica lectiva y el elemento de referencia para la evaluación interna y externa del aprendizaje del alumnado en general. Esto nace por la necesidad de afrontar los retos que la educación del siglo XXI está exigiendo y exige al alumnado. Este perfil es único y el mismo para todos a nivel de territorio nacional. Digamos como que es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Es decir, son las cualidades, las competencias que deben de conseguir el alumnado al finalizar la etapa de educación primaria. Tienen una finalidad estructural y funcional de las competencias, importante, esto ya llevamos años, cuya adquisición por parte del alumnado es indispensable, o sea, es considerado como indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones, para resolver problemas de distintos ámbitos dentro de su vida diaria, para crear además como nuevas oportunidades de mejora. Entonces, todo el alumnado que supere con éxito la enseñanza básica y por tanto alcance el perfil de salida, debe obtener digamos como 10 grandes aprendizajes para aprender y para vivir al fin y al cabo. Entonces, en primer lugar, desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medio ambiente, del maltrato animal, etcétera, etcétera. Imagino que sabéis por dónde va todo esto. Luego, identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, teniendo en cuenta las repercusiones a nivel individual y común, y juzgando críticamente las necesidades, los excesos, ejerciendo control sobre lo que le está ocurriendo y sobre los impactos que tiene. Desarrollar estilos de vida saludable a partir de comprender cómo funciona su organismo y tener sentido crítico sobre factores internos o externos para asumir esa responsabilidad, tanto de cuidado de uno mismo como de los demás a nivel de salud pública. Luego, desarrollar un espíritu crítico, empático, proactivo para detectar situaciones de exclusión, de diferencias, por decirlo de alguna manera. Entender los conflictos como elementos naturales a la vida en sociedad. Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo lo que ofrece la sociedad actual, a partir sobre todo de la cultura digital, que estamos súper inmersos en esto, evaluando beneficios, evaluando riesgos, haciendo un uso responsable, ético, todo para que vaya mejorando nuestra calidad personal. Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para obtener respuestas más creativas, para manejar esa ansiedad que muchas veces parece que nos lleva en el día a día, entonces esto nos va a venir bien ya desde pequeños que lo vayamos viendo. Cooperar, convivir en sociedades abiertas y muy cambiantes, dando lugar a la valoración de la diversidad personal y cultural, es decir, como una fuente de riqueza. Estas cosas os suenan porque las llevamos haciendo años, pero ahora están como poniendo la lupa ahí, ¿vale? Entonces por eso yo lo tengo que decir. Aunque da cosas que digáis, pero si esto lo llevamos viendo desde que yo iba a primaria, así, algunas cosas sí, ¿vale? Luego sentirse parte de, digamos, como de un colectivo, tanto en el ámbito local como en el global. ¿Para qué? Pues para desarrollar la empatía, para desarrollar la generosidad, también desarrollar habilidades que le permitan aprender a lo largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento. Valorar también a nivel de crítica los riesgos y beneficios. Entonces todo esto, digamos, que es el perfil de salida que debe de tener un niño cuando acaba la etapa de educación primaria. Esto en el fondo, igual que en esta ley, en el resto también ha habido este perfil de salida, pero no ha aparecido dentro de estos conceptos como tal. De ahí la explicación y de ahí a lo que tiene que conseguir, ¿ok? Entonces espero que lo entendamos, si no cualquier cosita, pues me vais comentando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado un poco más claro qué es el perfil de salida, como hemos dicho, del alumnado. No olvidéis darle a like, suscribiros al canal para tener más vídeos como este, clicando en la campanita para activar notificaciones. Y por último, muy importante, ve a la web de educación-primaria.es y descárgate gratis una guía para sacar en todas las partes de la oposición un 10. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!